acerca de guía tops un enfoque de continuos integración continuos de libre en altísima velocidad para implementación de soluciones que son activamente orientadas por la nube para la nube sí para ustedes que están se juntando aquí a conozco yo soy paulo paulo simón yo soy de ahora como pedro habló soy de developer evangelist y mi especialización en el tema principal de trabajo son los conceptos de cloud native tecnologías de cloud native microservices xmash o que se da por xmash es data mesh service mesh event mesh y también nuestro queridísimo converged database acá hoy también soy por suerte mucha honra o no soy ambasador de la de la fundación cloud native computer foundation la fundación cloud native computer que es una fundación abierta de código abierto de open source fund que estén como su a principal función desarrollar proyectos como que están acerca de cloud native que es por ejemplo cover nates entonces hoy acá tenemos un día muy bueno que vamos a hablar de gero entonces nuestro programa de hoy nuestra agenda pedro es una agenda muy interesante que nosotros vamos pasar en este encuentro de hoy navegaremos por mares interesantes muy interesantes es como si tuvieramos estuviéramos un grande transatlántico cabernet y con cabernet dirigiendo y nuestra nuestra nuestro barco grande barco eh partirá de un lugar muy muy que de un lugar del que se habla muy acaloradamente actualmente que es lo que se llama devops todos ya deben de oído hablar de devops recordaremos un poco un ratito el estado actual de devops y lo que es devops esto es muy importante es un tema importante para github es porque github nace de devops y luego este barco llega a esta asla donde donde la velocidad en la marca esta velocidad sería como la monaco la monaco desea incidir si es la alta velocidad del de la track del pipeline de publicación de productos de software que es de tops y en esta viaje vamos también eh conocer el proyecto un proyecto de open source de la cncf llamado flux cd y finalmente 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 aterrizaremos muy rápidamente para conocer lo que oracle cloud infrastructure eh puede ofrecer donde es un refugio que es un refugio muy seguro para la adopción de cloud net y en alta velocidad con github ese es nuestro trabajo hoy cuando vamos esta nuestra viaje si entonces vamos a empezar por el estado estado de devops esto es muy importante el estado de devops es un devops está en una adopción muy madura eh 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 tenemos un estudio que es un estudio que es un estudio de 2019 pero que este año está siendo renovado es un estudio que está actualizando este año y en este que es este estudio mostró que devops ha ha cruzado el abismo el abismo cross the chasm o que o que significa el abismo por para una tecnología o o o o o o un enfoque o incluso proyectos en general cruzar el el abismo significa que devops como eh como no enfoque se eh se ha vuelto a atingir eh atingir una madurez eh estar maduro y aceptado por la comunidad de usuarios de adoptantes entonces cuando digo que en una comunidad de usuarios me refiero a empresas eh y obviamente a profesionales eh expertos que que están adoptando devops entonces podemos decir que devops es una realidad hoy es totalmente maduro es totalmente maduro y este estudio que estamos viendo acá que mira de nuevo es de 2019 Pedro pero eh está siendo actualizado eh este estudio eh 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 dice que eh eh mostró que eh 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 la proporción de empresas la proporción de compañía que tenían un alto nivel de madurez en la adopción de devops eso es un dado muy importante que la la madurez de la adopción de devops había crecido más de 300 por ciento de 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 en un año para el año para el año para el año para el año呀 en el año para el año 2019 de 2018 para 2019 trecendo de 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 crecimiento eh eh en empresas eh que atingir el nivel de alta performance de alta performance alta capacidad de devops eh 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 eso es muy interesante porque podemos ver también que en el gráfico que no solamente se creció mucho los alta performance para devops entonces muestra que la adopción está muy madura y que no es más algo yo tengo que hacer yo voy a hacer no estoy haciendo y si no estoy haciendo tiene alguna aconsejada entonces es algo que tenemos que adoptar y podemos ver también que además podemos ver que el gráfico que el nivel de madurez medio que es decir la que las pequeñas inicias estudios experimentos con devops se creció para una adopción madura de casi 50 por ciento de las compañías estudiadas entonces es muy importante entender eso y principalmente porque entender que eso es importante porque devops es importante lo más importante de devops son los indicadores los indicadores que están de este futuro que 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 mostran para nosotros que el resultado de adoptar devops el resultado de adoptar devops se logra la mayor satisfacción de los usuarios que no fin es nuestro objetivo si cuando la compañía está adotando una empresa está adotando devops o cualquier técnica o tecnología él está haciendo eso para algún objetivo y el objetivo actual sólo puede ser satisfacción de los usuarios si bueno vemos más adelante vamos ver más veamos más adelante que sigue o que significa devops en sí mismo cambiar las las prácticas su ciclos de desarrollo la entrega de software para cumplir con las expectativas del cliente cada vez más exigentes podemos ver eso tenía teniendo esto en cuenta que lo objetivo de devops este es cambiar los los la cultura de la la compañía tenemos usuarios que son hoy muy clientes si cada vez más exigentes necesitamos hacerles la vida más fácil más sencilla y debemos también ser más receptivos para el cambio para entender hacer los cambios necesarios para cumplir la misión de satisfacción de entregar la satisfacción del usuario de cliente entonces esta es la esta investigación muestra que la adotación de devops es en la adotación de devops el tiempo medio de recuperación de erros errores perdón que en inglés es mttr medium time to repair ha logrado ser 2000 veces más de 2000 veces más rápido con la adotación de devops lo que eso significa es decir que cuando saco cuando encontramos un error lo que tenemos de que podemos con devops acelerar el proceso de desarrollo y el lanzamiento de la corrupción con solamente algunos minutos podemos hacer eso solamente algunos minutos en un piscar de ojos es solamente un cambio de atención ya podemos tener una versión nueva eso es muy importante porque imagina en cinco minutos con métodos tradicionales en cinco años atrás con métodos tradicionales era solamente imposible era imposible debido a que tenía tuvimos largos ciclos de desarrollo pruebas de implementación y fases como ciclos de gestión de cambio que eran muy complejos muy trabajo trabajos que trasían mucha demanda de burocracia y eso no se tiene con devops devops es ágil desde el inicio entonces es cambio solamente en cinco años cambiamos por una visión de dentro para afuera para una visión de fuera para adentro outside in esta visión de dentro para afuera es la clave la clave para dotarnos para la adotación de devops entonces esta visión de fuera para adentro entonces esta visión de fuera para adentro outside in es la principal la clave para 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 decir decir para nosotros por qué estamos haciendo eso así con esto todo la satisfacción del usuario en la en la en la en la vena si eh eh así que es eh 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 conseguimos atender una satisfacción del usuario muy mejor si eh eh y esta gestión de clientes o o que podemos llamar de customer relationship management no la que le tradicional que saca los los datos de clientes oferta cosas eh paquetes de 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 productos no es eso pero la 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 verdadera gestión de la satisfacción de clientes puede ser entregue si adotamos devops es un indicador por tanto eh devops a la adotación de devops nos trae indicadores muy mejores y lo que lo que entonces es devops estoy siendo un poco más largo en devops porque es importante para la base lo que es lo que es lo que es si es muy importante entonces lo que es devops bueno devops eh 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 muchos se piensa que devops es una tecnología tecnología otros pensan que devops es solo un proceso y otros es una herramienta que puedo sacar de la de la de los supermercados 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 supermarkets no es eso no es eh categóricamente puedo afirmar que devops no es nada de eso devops es una viaje devops es una viaje de adopción de métodos y herramientas que hacen que la organización de creación de productos de software y mira porque organización de productos de software ah eso son una empresa una compañía de carros de coches como no es una empresa una compañía de desarrollo de software es sin una compañía de desarrollo de software porque ahora software está eh cenando del mundo si eso todos nosotros sabíamos los carros automáticos Tesla y etcétera todo eso es inteligencia de software entonces todas las compañías son compañías hoy de productos de software de una forma o de otra entonces para todas las empresas que hacen eh que hacen eh que hacen la creación de productos de software son más ágil y se centra en la satisfacción de las necesidades de los clientes cada vez más críticos y exigentes entonces esto esta viaje es la viaje llamada devops el cambio de una cultura y esta viaje no es sencilla no es nada sencilla no es nada fácil nada es muy compleja porque esta viaje mira esta viaje ella va a cambiar los principios básicos eh que esta viaje trae eh hace hace un nuevo estado un nuevo es un movimiento devops tiene una base muy sólida como un movimiento cultural un movimiento que se basa en las capacidades actuales de ofrecen varias tecnologías diferentes entonces las tecnologías entonces las tecnologías acá que me ayudan a hacer devops pero el cambio principal en la cultura entonces en el modelo tradicional que todos nosotros conocemos la mayoría de de encubes conocen eh es común que los desarrolladores se se concentren concentran en generar eh nuevas capacidades es normal y de hecho eh 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 de la de los son eh eh ellos son pagos para eso generar nuevas capacidades las capacidades siempre nuevas y no podemos decir que están equivocadas de hacer eso porque a quien nos no le gusta de hacer algo de hacer algo nuevo todos nosotros gustamos gustamos de hacer algo nuevo sí más en de otro lado literalmente de otro lado tenemos un equipo eh eh digamos sencilla eh muy 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 compleja llamada de operadores la operación y de otro lado cuando digo es literalmente de otro lado muchas veces de otro lugar otro otro eh otro sitio es es son personas que están separadas a veces hasta por países pero esas personas que son los operadores son que que son aburridas para los desarrolladores esas personas que quieren cambiar no quieren nunca cambiar nada nunca pero que no es eso la verdad es que estas personas son estos operadores son pagos y no duermen para mantener todos los sistemas estables rápidos disponibles la mayor parte del tiempo 24 por 7 sí y con derecho a sacrificios de todas las vacaciones eso es la verdad para los operadores el cambio donde se cambiamos para entregar devops entonces cambiamos eh para eh eh este movimiento de cambio donde va a elevar eh bueno en resumen eh nos lleva a un lugar donde hay no hay lados no hay lados lado devops sitio a sitio b no tiene eso lo que tenemos es un equipo un equipo un equipo un solo equipo enfocado en entregar las mejores los mejores productos de los para los usuarios exigentes y rápido y y rápido de activar y y si rápido porque porque si no los usuarios cambian de aplicativo si los cambian rápido si tú no entregas una funcionalidad el cambio si no traigan una corrección el cambio como si cambiase una camisa a veces más rápido y entregar juntos tanto los desarrolladores como los operadores se unen con un mismo pago un producto listo para usar utilizable realmente realmente útil estable y disponible en el tiempo que usuario asesino si entonces es un es un cambio completo de cultura y entonces que tops eh eh entonces eh eso son los principios de devops si el devops entonces es una metodología que va a ser cambiar procesos personas y tecnología y va a ser usar de tecnología para para construir este ciclo ágil de desarrollo entrega constante para los clientes clientes hoy que son muy más complejos si y este cambio cultural este cambio este movimiento esta jornada este esta esta viaje perdón es una viaja que pelo aspecto de personas tienen lo uso de un ciclo de una metodología una visión de cultura una cultura más aberta más respetable con las personas y que para los métodos son métodos más ágiles y que para la parte de tecnología mira este punto muy importante la parte de tecnología los ciclo de tecnología necesita de alta alta de high automation muy alta automatización una infraestructura muy muy rápida muy que muy rápida no 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 sentido de una infraestructura que se entrega just in time este es un conceito que existe de fábrica de toyota just in time no momento que necesito ahora entonces necesito una infraestructura yo quiero ahora y también el uso de open source entonces esta parte del movimiento de tecnología mira es una parte que por suerte por suerte nosotros tenemos ya todo este pilar de tecnología ya es conocido ya sabemos que como tener una tecnología just in time cloud nube nube nos entrega que es justamente una tecnología justamente una tecnología just in time y eso es muy importante es es fácil de trabajar es auto automatización con infraestructura como código deployment continuo de control de código que es conocido como un step deploy one step build and deploy cncd y también los conceptos de fail fast don't fix no corrige el error simplemente borra y vamos hacer el deploy corrige y vamos intentar de nuevo con un deploy nuevo entonces este concepto abierto ya todos nos conocemos y usamos todos los días porque eso nos traes mira pero eso es muy importante porque eso nos traes de que la parte del pilar de tecnología ya está listo para adoptarnos y por qué entonces tenemos dificultad de adoptar devops porque devops tiene una parte de personas y procesos entonces algunos practicantes algunos practicantes del mercado inventaron inventaron baseado en un concepto de devops que es un tipo de un tipo de como si fuese la la manufatura de toyota para software ellos pensaron eso y mira eh crearon un concepto un concepto llamado gear ops y vamos a hacer vamos a ver lo que que es gear ops podemos decir que es una enfoca eh es una enfoca yo yo no sé si estoy 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 muy muy ruido de tiempo no ya ya estoy estoy con 30 minutos si tienes para tu presentación puedes tomar unos 20 minutos más 15 20 minutos más 20 minutos más 15 20 minutos más 15 20 minutos más ok ok entonces estoy hablando muy rápido o muy no estás bien estás bien ok sé que es más complicado por estar pensando en español eh pero lo agradecemos mucho estoy intentando estoy intentando mira ah ah y es muy para ser intentar hacer eso en respecto a lo público si eh entonces si podemos decir que gear ops gear tops es un enfoque es un enfoque es un enfoque Pedro que es un enfoque muy rápido para dos son de diversas prácticas que ya están devops la práctica la el pilar de tecnología eh aprovechando las capacidades la capacidad de que la tecnología ofrece hoy ahora entonces por eso es un fast track approach es una guardaje rápida porque tenemos la tecnología ahora entonces podemos adaptar con facilita para una facilitación de eh eh construcción, ¿no? de arquitecturas que están nativas para la nube entonces le creamos eh los creadores de esta técnica gear ops un excelente equipo de una empresa practicante de tecnología llamada Waveworks que yo recomiendo conocer lograron eh en su primero mira nuestro primero primero conjunto de adopción eh la parte con la parte del cliente de obtener resultados lograron obtener resultados absolutamente excelentes mira como una reducción de 60% del tiempo 60% del tiempo eh promedio para recuperar las fallas mira eso que tú hagas Pedro recuperar una falla 60% más rápido el primer ciclo de adopción el primer ciclo de adopción eso es espectacular, ¿no? obvio 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 midieron el éxito aumentado significativamente de la satisfacción del cliente que es el principal punto la satisfacción del cliente es el principal punto nada de eso emitir tierras más bajas lead time más rápido nada de eso es importante en el final no es importante en el final la satisfacción del cliente retención del cliente entonces lograron conseguiram medir medieron el éxito de eso de la adopción entonces que tops o que es esta mágica está en la mágica si wizard magic es una magica si eh o que es Gearops si Gearops es es una estrategia baseada en DevOps mira por eso hablei tanto de DevOps porque Gearops es una hija de DevOps los practicantes miraron DevOps y dijeron mira nosotros tenemos las capacidades de tecnología porque no hacer las capacidades de tecnología trabajar para nosotros automatizado entonces esta estrategia es un método de trabajo que si es baseada en DevOps que tiene como base central Git el Git como el centro de la verdad del universo absoluta y la verdad es recuperable mira porque Git es un control de código entonces la idea es usar Git con la base absoluta de la verdad recuperable porque eso porque hoy todas las capacidades nos vamos a ver eso todas las capacidades de tecnología son código yo creo infraestructura por código yo creo aplicaciones por código yo yo consigo ejecutar un pipeline por código yo consigo hacer un build por código quien no conoce quien no conoce maven maven es un código de un proyecto de building entonces consigo crear una imagen de docker una imagen de contenedor a través de una declaración es de nuevo es código y consigue hacer el 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 deployment perdón me olvidé del el tema deployment eh en Kubernetes con un código que es el código declarativo ya no todo es código si todo es código yo tengo como mantener el código versionado recuperable en Git entonces Git es la base de verdad absoluta y uso toda la automatización máxima automatización del pipeline para ingresar rápidamente automáticamente los software e infraestructura infraestructura eh al mismo tiempo que yo consigo observar el cambio de mi ambiente de mi ambiente el cambio es sacar los dados observables para empezar a hacer un progreso y retroalimentar el proceso de mejoría continuo eso es GitOps el uso que tenemos hoy automatizado en un pipeline baseado en código y mira ese es el punto más importante ese conceito de de tener una operación totalmente baseada en pull request porque eso porque todos los desarrolladores todos los desarrolladores desarrolladores saben lo que es un pull request si no saben por favor para un tempio un tiempo saca un tiempo esta semana para sacar vacaciones y van a estudiar lo que es pull request porque no se puede no saber lo que es pull request entonces todos los desarrolladores saben lo que es pull request esto es DevOps perdón GitOps esto es GitOps mira entonces cuáles son los beneficios cuáles son los beneficios cuáles son los beneficios está Pedro alguna duda alguna pregunta alguna pregunta hasta ahora hasta ahora no ahorita tenemos comentarios de algunas personas que han compartido algunos de los links de las cosas que has platicado pero todavía no no tenemos ahorita preguntas pero al final vamos a tener más tiempo para para atender preguntas específicas perfecto entonces también si tuviera alguna pregunta pueden me interrumpir entonces si sabemos lo que es GitOps una operación basada en pull request totalmente enfocada en código cuáles son los beneficios de la doción de la práctica de GitOps cuáles son tenemos cuatro beneficios principales lo principal productividad la productividad es aumentada mucho ya vemos los números 60% 40% los primeros ciclos de adopción podemos atender hasta 100% de productividad aumentada a crecer porque el ciclo el ciclo es totalmente integrado de desarrollo de deployment y también de observación de resultados entonces tenemos una productividad en alta al mismo tiempo tenemos una experiencia de usuario de desarrollador y operador una experiencia muy concreta muy concreta de mejoría ¿por qué? porque el desarrollador sabe lo que es pull request el desarrollador solo necesita hacer un push no necesita hacer empaquetamiento empaquetar la solución hacer el deployment todo eso es automatizado entonces no tenemos acá la figura de las personas haciendo gerencia de cambio pero no tenemos eso porque es todo automatizado y paseado en push para git entonces la la existe una mejoría la mejoría de la experiencia de desarrollador y operador al mismo tiempo al mismo tiempo tenemos una consistencia una padronización porque mira si todo el código si todo está basado en código todo está basado en código y todo está guardado cerrado dentro de git ¿qué tenemos acá? tenemos un padrón podemos tener una visión de lo que está sucediendo todos los códigos pueden ser auditables entonces es muy una consistencia de padronización muy grande y al final alta alta reliability no me acuerdo qué es reliability en español perdón confiabilidad gracias confiabilidad tengo muy grande confiabilidad porque mira seguir es el punto único de verdad para el cual podemos hacer la recuperación de cualquier problema tenemos también una reducción de confiabilidad muy grande no solo de lo que fue para la producción porque es auditable y si es público este tenemos que hacer un merge approval una aprovación de merge de código también tenemos muy rápida de hacer el cambio para una versión pasada de estable una última versión estable porque eso es posible por la gestión de código entonces tenemos acá una confiabilidad muy grande los son los cuatro principales beneficios de GitOps y como ya dije porque eso es posible es posible porque todo espectro de desarrollo de aplicaciones desde la infraestructura hasta la observación de lo que está ejecutando en producción todo eso puede ser hecho declarativamente nosotros declaramos el código fonte de la aplicación declaramos el build el proyecto para hacer build de la aplicación declaramos el proyecto para hacer el teste de la aplicación todo eso por ejemplo en Java código Java build con maven podemos hacer la comparación hacer la creación de la imagen con un Dockerfile por ejemplo y al final tenemos una comparación de código y después de esta comparación de código tenemos una aplicación la aplicación de operación es feita automáticamente donde llegamos donde llegamos a un ítem muy importante que vamos hablar un ratito a frente que es acerca de Flux pero esto es una automación de pipeline entonces todo esto es posible porque hoy trabajamos totalmente Xcode Xcode X Asterisco no sé si no sé si se sabe en español Asterisco X es code entonces desarrollo es code es infraestructura es code es todo data es code todo es code entonces tenemos todo declarativo por eso es posible hacer eso ahora comprender por qué podemos hacer ahora esta parte tecnológica de DevOps que llamamos convencionamos llamar de GitOps porque la base principal de verdad se empieza por Git por eso es GitOps entonces este es un punto interesante que podemos adoptar los pilares de GitOps son controle a través de Git automatización a través del pipeline automatización y observabilidad observabilidad es el concepto de mirar lo que está ejecutando para tener los dados necesarios para mejorar la operación el producto el proyecto todo entonces son los tres pilares de GitOps al mismo tiempo tenemos algunas buenas prácticas ¿cuáles son las buenas prácticas? bueno una cosa es si todo está centrado en Git todo está cerrado en Git y con control tenemos que tener algunas técnicas una técnica es un repositorio por servicio un por servicio ¿por qué por servicio? porque no podemos tener una una duda entre qué proyecto va a ser el BID todo tiene que ser direccional entonces un repositorio por servicio también tenemos que proteger el 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 tiene que ser protegido para que no se pueda hacer el cambio sin una requisición de un pull request sin una execución de un merge aprobado entonces tenemos que proteger el branch y todos todos deben ser cambiados update sofrer update solamente a través de un merge request no apruebo y en el final los ambientes de deployment cabernet stocker etcétera tener van a tener un branch específico para cada ambiente entonces vamos a tener un branch para las configuraciones de ambiente de dev de producción de que por ejemplo entonces cuatro buenas prácticas sí y cómo se da esta visión la visión la visión de deployment se da mirar un paso a frente y voy vuelta lo proceso de gearbox approach to pipeline es lo tengo la parte de integración donde se hace la primera parte que lo build de la aplicación es la construcción de la imagen que es no final el paquete final de deployment de implantación de una aplicación es la aplicación lista es el paquete la imagen de aquel contenedor con la aplicación dentro entonces el punto uno mira este es un punto muy muy acerca de los desarrolladores está la responsabilidad de los desarrolladores en otro punto tenemos la parte operacional donde se entra lo deployment del cluster monitoreo observabilidad gerenciamiento todo eso que es la parte de operación mira mira que la cuestión de cambio de cultura no sea necesaria acá podemos trabajar separados más o menos pero podemos trabajar separados porque la tecnología permite y mismo así tenemos muy logramos mucho éxito con eso entonces tenemos este fluxo para getops y como se da eso se da un ejemplo la parte de code la parte de generación de la imagen de contenedor es la parte de desarrollador continua de integración va a ser cuando se hace un push pull request pull request para el repositorio va a ser disparado y el merge fue acecho va a ser disparado un código de build que va a construir el build y hacer el test integrado de la aplicación después va a generar la imagen y va a poner la imagen en registro de imágenes de contenedores el segundo paso va a empezar cuando el final del primer proceso va a cambiar por ejemplo la versión de la imagen dentro de la del branch de configuración de environment va a ser cambiar entonces teníamos por ejemplo la versión de imagen 1.0 pasa a ser una imagen 1.1 cuando se hace ese cambio en un repositorio solamente de configuración entonces en este punto ejecuta ese pipeline de deployment en Kubernetes eso es un ítem muy importante porque este es el punto donde se entran los proyectos que vamos a hablar los proyectos de FluxCD pero que es un punto que tiene para el proceso también importancia porque es el punto donde se automatiza el deployment baseado en el cambio de dado del descriptor de deployment entonces hace el cambio se empieza el proceso este proceso se da usando un para conocido perdón conocido en Kubernetes como patent operator operator patent este operator o este es una es una implementación de un código que mira por ejemplo el repositorio de configuración y en este momento que se cambia alguna cosa en el repositorio este operator que está deployado dentro de Kubernetes empieza a hacer el deployment él saca el cambio saca la configuración que es el llame de deployment saca de repositorio y hace y empieza el procesamiento de deployment en Kubernetes este es un operador el concepto de operador eh eh de pattern el padrón eh eh de operator eh pattern operator este concepto tiene una excelente una excelente una excelente implementación eh esta excelente implementación fue feita por un proyecto llamado Flux CD este proyecto fue creado por Waveworks y fue hace que eh hice la donation eh doación no me acuerdo perdón donation de proyecto para CloudMade Computer Foundation entonces hoy es un proyecto de que está como sandbox de la fundación CNCF este proyecto es muy interesante este proyecto entonces es una implementación de de operator para GitOps y puede ser usado eh para hacer los procesos de GitOps dentro de Kubernetes si y finalmente vamos a llegar a este puerto seguro que es la Oracle Cloud Infrastructure entonces si tenemos todas esas capacidades hoy de tecnología eh precisamos de un ambiente seguro estable eh para cumplir la misión de desarrollo y entrega de proyectos de productos de software de calidad en tiempo en tiempo muy ágil entonces yo puedo hacer yo puedo escoger una gran una gran proveedora de cloud de nube y Oracle Cloud Infrastructure es eh con certeza eh best of the bridge eh y nosotros podemos implementar GitOps en cloud en OCI llamamos de OCI Oracle Cloud Infrastructure ¿Por qué? porque mira OCI tiene todos los componentes desde el repositorio que no se o integración con repositorio como Git, GitLabs GitHub, GitLabs eh tenemos la capacidad tanto de operar Git cuanto la capacidad de integrar con este repositorio tradicional GitHub, GitLabs GitHub, GitLabs y hacer el pipeline o con una tecnología ya conocida ya usada por el usuario Jenkins Spinecker o con la tecnología que Oracle tiene en OCI DevOps o CI DevOps y hacer el proceso de CI CD el proceso de implementación eh almacenamiento de imagen en Oracle Cloud Infrastructure Registry que es la infraestructura en un repositorio eh eh Docker V2 compatible eh entonces totalmente compatible con todos los repositorios de Docker eh y también nosotros tenemos nuestro que llamamos de Container Engine for Kubernetes or Container Engine for Kubernetes la sigla OQI y OQI es nuestra eh nuestro servicio de Kubernetes gerenciado certificado por la fundación CNCF entonces es un proyecto no tiene cambio no proyecto Kubernetes es un Kubernetes vanila pero es gerenciado la parte de control plane un servicio gerenciado por Oracle Cloud y que entonces puede ser todo el proceso o boa parte del proceso de GitOps usando la tecnología y haciendo el deployment de aplicaciones Cloud Native en Oracle Cloud Infrastructure este misterio todo que yo quería presentar para ustedes y yo voy a cerrar mi chava hablando un ratito de un gran evento de la Cloud Continuous Delivery Foundation una fundación co-hermana de Cloud Native Computer Foundation que se tiene por se encerra en un estudio y desarrollo y suporte a proyectos of resource para continuos de libre por ejemplo Jenkins Spineker Tecton son proyectos de CD Foundation y Argo también este proyecto esta fundación va a tener ahora yo yo invito a todos ustedes a participar de este evento que es el CDCon Continuous Delivery Conference que va a tener también GitOps Summit este perdón GitOps Conference este evento en junio en junio 23 de 24 va a ser un que es es virtual este año va a tener un evento muy interesante ya tenemos más de 3.000 personas escritas para este evento yo yo invito a ustedes a participar en un evento de open source entonces mucho gusto muchas gracias esta es mi charla de hoy este viaje de hoy que yo invito a cada uno de ustedes a participar con nosotros y Pedro yo tengo acá una mensaje yo mi misión es promover este tipo de conocimiento entonces si desean pueden pueden me llamar en Twitter o LinkedIn con este con este nombre P.A. Simóns at P.A. Simóns que yo voy a ayudar y también estoy programando si no para junio julio 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 para august perdón agosto como se llama? agosto agosto un workshop un workshop práctico también me gustaría mucho de tener ustedes con nosotros en este viaje pero es eso ¡Gracias! Gracias.